¿Qué es la cerveza artesanal? El cervecero hace de todo, es todo lobo. Es un problema logístico grave el que se encuentra la cerveza artesanal actualmente. Pues sí, la misma receta, la cantidad de producción que tenemos. Pues hay cervecerías que ya llevan más años y tienen equipos grandísimos que producen también muchos litros de cerveza. Entonces competir con esas cervecerías la verdad sí es un poco complicado porque de repente vas a un lugar y te dicen Oye, pero es que esta me la venden a no sé tanto y es como que sí, pero yo no puedo, no tengo esa capacidad. Principalmente sería la industrialización de la cerveza artesanal. Nosotros también tenemos cervecerías artesanales, ¿no? Entonces es decir, no, pero ¿por qué pertenece a Grupo Modelo o no sé qué? No se puede llamar artesanal. Nosotros estamos tratando de embotellar el apoyar a México, el creer en México, el hacer de un producto de buena calidad, el creer en nuestros sabores, el creer en nuestros orígenes, el creer en nuestras ciudades como San Miguel de Allende, el creer en todo eso que somos. Entonces no solo es embotellar a México en un sentido figurado, sino todo el esfuerzo, la pasión, el cariño que tiene la gente por lo que hace, el hacer cosas bien, el hacer cosas honestas, el hacer las cosas como se debe. Gracias por ver el video.